En el comienzo era todo árido, sobre el planeta no se divisaba vida, no teníamos días, ni tardes, ni noches. Millones de años atrás, un tiempo cambiaría la historia de la humanidad, ahora despertamos por fin, a la noche más especial, abrir los ojos, mira a tus costados, vas a notar que la historia de la humanidad, ahora despertamos la historia de la humanidad, ahora despertamos la historia de la humanidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!